Ven mi chinita y cantemos Ven y sienta te ha mirado Y no te hay pesar Ven mi chinita y cantemos Ven y sienta te ha mirado Y no te hay pesar Y no te hay pesar Pero a vos te hay pesar No haberme querido Cuando me vaya y te deje Y ahora es lo que hay Per mío Y a vos te hay pesar Y a vos te hay pesar No haberme querido 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 Los chinistas Como suena esa Como suena man Increíble 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 Lo que pasa es que no tenía la intención Claudio y Oscar ahí Bueno Vamos a cortar para que podamos decir garabato No haberme querido No haberme querido